Tú eres alguien curiosita Cuando alguien lo fuma algo estás dispuesta a ayudar Y si los vientos nos soplan muy a favor contigo Mantienes tu dignidad así como tu linda sonrisa Y llamas mi atención, nunca te he visto enocada Tu buena vibra es algo de lo mucho que tú tienes que a mí me gusta Curiosita, con esos labios seductores que tú tienes Es algo que a veces yo me quisiera comer Y no existe nada en el mundo que te iguale como mujer Curiosita, esos ojitos que tú tienes tu mirada Me hace enloquecer y que por dentro haces que yo siento fuego también Curiosita, así te me haces a mí Y yo sin duda te quisiera conocer Y decirte francamente que me gustas Saber si yo te gusto también Curiosita, con esos labios seductores que tú tienes Curiosita, es algo que a veces yo me quisiera comer Y no existe nada en el mundo que te iguale como mujer Curiosita, esos ojitos que tú tienes tu mirada Me hace enloquecer y que por dentro haces que yo sienta fuego también Curiosita, así te me haces a mí Y yo sin duda te quisiera conocer Y decirte francamente que me gustas Saber si yo te gusto también A ti te gusto también